Bueno hermosas, ya hice desayuno, quedo más desordenado todavía, voy a empezar a arreglar pero quería mostrarles cómo está, hasta las escaleras están llenas de cosas, tengo todo el desorden de todo el fin de semana, está vuelto nuevo, miren el piso cómo está, miren esto cómo está, no se imaginan el reguero que hay tan impresionante. Bien, les doy una bienvenida al canal, hoy les voy a hacer una limpieza profunda de la habitación de los niños, porque pues realmente estaba sumamente desordenada, ya organicé lo que fue la sala, el comedor, la cocina, bueno el resto, no se los grabé porque no quería que estuviera tan extenso el video, quería hacerles una limpieza exclusiva de la habitación de los niños y pues no es una limpieza profunda como tal, los días lunes yo le hago limpieza profunda y pues es como lo básico, organizar juguetes, limpiar polvo, sacar todo debajo de la cama hacia el reguero, organizar pues superficialmente por los cajones, digámoslo así, no una limpieza extrema como tal, es profunda pero no extrema. Entonces hoy voy a hacerles una limpieza extrema porque no les voy a mentir, o sea se abría la puerta del closet y ya la ropa estaba, era que se caía. Entonces decidimos con Victoria, bueno Victoria se encargó de sacar todo lo que fue los cajones, organizar, volver a doblar la ropa que no estaba bien doblada porque ellos sacan, meten, bueno, entonces dejar todo bien doblado. Aproveché para depurar, zapatos, ropa, cobijas, sábanas que realmente no estaba utilizando y ahí estaban guardadas y lo que hacían era bulto, entonces quedó bastante espacio. También aspiré, bueno, hice una limpieza sumamente extrema, ya no es limpieza profunda sino extrema. Así que acompáñenme para que vean cómo quedó la habitación. Mami, la espirador está allá. Ahí va. Mami, la espiradora está allá. Ahí va. Te voy a poner. Un papu ni, tiene perro acá mamá. Un papu ni, tiene perro acá. Ahí, como lo que dice. Pero uno, te voy a pedir onón. ¿No te voy a pedir onón? Te voy a pedir onón. Está ahí, mami. A, no te voy a sacar. Páñate un papu ni. ¡No! Mira, que me toque hasta acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno acá le vamos a hacer entonces como el guiso Yo le pongo cebolla, cabezona Le pongo ajos Le pongo pimentón Que en otros sitios lo conocen como morrón Le pongo tomate Si ustedes quieren ponerle chile Le pueden poner chiles, ají Bueno, lo que quieran utilizar Para estas recetas en Palo Quemado Bueno, acá en Colombia, en Bogotá Hay una plaza de mercado que se llama Palo Quemado Y allí pueden conseguir todo ese tipo de chiles Lo que es el chipotle Bueno, todos esos chiles Todas esas especias Las importan, pues las traen Están en esa plaza Consiguen las tortillas Bueno, muchísimas cosas súper ricas Y les gusta la comida mexicana Yo le pongo Yo tengo una salsa que se llama Valentina Que también, bueno, me la trajeron de allá Y a veces le pongo Pues al gusto cada uno le pone esa salsita Porque pues mis hijos toleran El picantico, pero pues tampoco tanto Yo como le pongo unos choricitos Que son mexicanos Ellos ya traen su picantico Entonces, pues para no dejarlo tan picante Le pongo carne de cerdo Aquí con muy, así un cuadrito O son tiritas Como ustedes quieran La carne de cerdo Y la pongo a sofreír Donde estaba sofriendo Todas las verduras Donde ya las sofreí Después de sofreírlas Las licúo Y allí pongo a sofreír la carne También pongo a sofreír Con la carne los chorizos Y le voy a echar ajito Pues para que la carne También se sazone Aparte de Al igual en el En el Bueno, como le llamamos El salguisito También le puse Le puse ajo Pero pues me gusta Para que la carne Se sazone por aparte Le pongo también ajito Y sal a la carne Y allí se va sofriendo Con el ajito y sal Y con eso coge más sabor Aparte de la carne Le pongo entonces Como les digo Los choricitos Estos son los chorizos De la marca La Esperanza Son chorizos mexicanos Y ellos son muy ricos Tienen un toquecito picante Pues que para los niños Pues por lo menos Gabriel Que él tiene 3 años Él se lo come súper bien No tiene problema Aunque le gusta el picantico También Al igual acá Casi todos nos gusta el picante Al que menos le gusta el picante Es como a Sophie Y a Victoria Pero pues se lo comen Ahí van aprendiendo Bueno, entonces Pongo a sofreír Lo que es la carnecita Los chorizos Ya le pongo Después de que se sofreen bien Le pongo el guisito Le pongo los garbanzos Le pongo una hojita De tomillo y laurel Les pongo Para que pues cojan Como más saborcito Así que ya voy a sacar Los garbanzos Para echárselos Y los dejo conservar Los pongo a cocinar Un poco Para que ellos Conserven allí Y ya Es muy sencilla Esta receta La verdad Es muy fácil de hacer Y como les digo De esta misma manera Hago el pozole Pero entonces En vez de los garbanzos Utilizo lo que es Ese maíz de mute Que ya lo venden Precocido Si lo pito un poquito Y se lo pongo Tal cual Como le estoy poniendo Los garbanzos Le pongo el maíz Y lo dejo conservar Le pongo unas hojitas De tomillo y laurel Y lo dejo Conservar Después les voy a hacer La receta Del mute No sino del pozole Como tal Para que la vean Pero se las voy a hacer Verde Porque este Así preparo Es el rojo Entonces cuando vaya A preparar el verde Se las preparo Y les muestro Como se hace el verde Y pues ya se lo hago Directamente Se los hago De una vez Con maíz Esta es La misma receta Pero con Con garbanzo Entonces ya aquí Lo estoy sirviendo Lo sirvo con arrocito Y con aguacate Ustedes lo pueden servir Pues si tienen Si quieren Pues la receta Más mexicana Todavía Pues con las tortillitas O como quieran A mi me gusta Acompañarlo con arroz Y aguacate Cuando hago el pozole Pozole con maíz Le pongo Rábanos Porque ellos Lo acompañan así Le pongo rábanos Le pongo lechuga Y a veces Hago un pico de gallo Y así Pero hoy si como Necesitaba tiempo Y es una receta Como les digo Tan fácil Y tan rápida Entonces lo que hago Es Pues acompañarla Con arrocito Y aguacate Que es más rápido Todavía Y pues entonces Quedó así Rica Rápida Y en un momentico Ya tenemos Un almuerzo Súper delicioso Bueno Entonces ya Almorzamos Ya llevé a Victoria A sus clases de teatro Y mientras yo hacía El almuerzo Ella dejó Todo lo que eran Los cajones organizados Dobló ropa Bien dobladita Dejó organizados Los cajones Entonces pues Ya avanzamos bastante Aquí ya yo saqué Todo lo que era El mure Debajo de las De la cama O juguetes Que habían regado Debajo de la cama Por todos lados Y empecé Pues como a organizar Lo que era de botar Lo que era de regalar Lo que era De organizar Pues entonces Ahí iba sacando Y así hice Sucesivamente Todo el tiempo Iba sacando Detrás de los muebles Detrás de donde Lo hubiese Iba sacando Iba amontonando Iba sacando Botando Organizando O sacando Para regalar Bajo Más Bueno, entonces ya cuando terminé de depurar todo, de botar, de organizar, me puse a limpiar Aquí la puerta y pues la ventana, se preguntarán por qué hay una puerta ahí y está tapada Es porque esta habitación tiene un balcón, entonces por Gabrielito a mí me dan muchos nervios Y bueno, también por Victoria, porque Victoria a veces se pone ahí a saltar Pero pues me da aún más miedo con Gabrielito que de pronto una imprudencia y se caiga Entonces prefiero tenerlo sellado, entonces por eso tengo cruzado así el camarote Mientras él ya esté más grandecito, después ya le podemos dar vida libre a esa puerta Pero por ahora está sellada Entonces en las temporadas de frío, esa puerta cuando está así como muy llenita de cosas Se pone como muy, no sé, eso le sale como una cosita, como una pelucita Yo creería que es como moho, entonces toca estar pendiente y limpiarla constantemente Eso pasa cuando hace frío porque la verdad cuando hace calor no se, es como unas pepitas No pasa eso, entonces limpie la puerta, limpie todo, las ventanas Y ahorita pues ya había llegado Victoria de teatro, ya la había recogido Entonces nosotras normalmente el día que limpiamos el balcón es el día martes Pero aprovechando que se estaba haciendo esa limpieza profunda Le dije a Victoria que pues de una vez limpiara el balcón Entonces ella me ayudó a limpiar el balcón, que ella es la encargada de eso, de limpiar el balcón Salió, limpió el balcón y dejamos de una vez todo limpiecito Te frío ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces yo les cuento un cuento Y tenemos esa lucecita Y apenas se me duermen Les Les Apago esa lucecita y listo